Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bueno, y a partir de esta fecha, las condiciones climáticas en El Salvador cambiarán. Según los meteorólogos, las temperaturas serán altas en horas diurnas y nocturnas. Esta condición obedece a la llegada del verano, por lo que se recomienda hidratarse y no exponerse demasiado tiempo a los rayos del sol. Ya se amanece con temperaturas bien altas, incluso a esta hora de la mañana, 30 grados, imagínate, en La Unión, 29 en Acajutla, en San Miguel, 33 ya en Santana. Amanecemos ya con temperaturas bastante altas y eso quiere decir que de aquí en adelante el ambiente se va a tornar muy, pero muy caluroso, sobre todo en horas diurnas. Y también a primeras horas de la noche. Como ya les había mencionado antes, los días se van a ir volviendo más calurosos y las noches menos frescas. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima. Visítanos en Facebook. Visítanos en Facebook. Visítanos en Facebook. Visítanos en Facebook.